Estamos con los últimos días de inscripción, así que bueno, los que quieran inscribirse todavía tienen hasta el día martes, el martes estamos cerrando inscripciones, martes 3, así que bueno, están todos los medios para todos los lugares para inscribirse, por la página y bueno, en los gimnasios que están habilitados para eso. ¿Dónde va a ser en este caso la prueba? Y ahora es Serranía de Sapla, que ya es un escenario que venimos utilizando hace ya 3 años, así que bueno, un escenario, un circuito muy lindo, un circuito que a nosotros nos gusta mucho, le gustan mucho a los corredores también porque tiene paisajísticamente algo muy lindo para conocer y tiene unos senderos que son realmente con mucho desafío. Técnico, pero totalmente. Sí, sí, es bastante técnico, no es nuestro circuito más técnico, pero sí tiene mucha parte técnica que es lo que buscamos siempre. ¿Cuáles serán las distancias? Tenemos 4 kilómetros, 10 y 21. Seguramente la gente debe estar ávida de hacer los 21. Sí, 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 tenemos muchos inscriptos ya en 21, estamos con un muy buen número de corredores, tenemos 450 inscriptos ya, así que es un número bastante bueno al que nosotros estábamos apuntando y así que bueno, vamos a ver, seguramente va a ser una fiesta como todas las carreras que estamos haciendo. ¿Cada vez crece más el impulso que ha tenido esta competencia? Sí, la verdad que sí, la aceptación, digamos, la instalación del trail running como modalidad de carrera deportiva está cada vez más acentuada en la gente, se ve mucho, la gente está buscando y la gente se está volcando mucho a lo que es correr y aparte el contacto con la naturaleza. ¿Ya han hecho la marcación del circuito? Sí, 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 estamos terminando, ya por lo menos tenemos todo el circuito demarcado, que es lo que a nosotros nos sirve, digamos, porque son circuitos que se cierran mucho con la lluvia y todo, así que esa es la parte que nos lleva a trabajo, pero ya queda todo listo y marcado. ¡Suscríbete al canal!